En esta noche, toma el ejemplo de Daniel. Atrapa esta hermosa palabra para ti. Es la llave que abre los oídos de Dios para que te escuche. Y esa clave es lo que el ángel le dijo a Daniel y es tuya. Repítela y guárdala en tu alma porque es la respuesta a tu oración. No temas porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. La enseñanza de Daniel para nuestra vida es que si somos capaces de arrodillarnos, de humillarnos, de doblegarnos, tumbarnos en oración delante de la presencia de nuestro Hacedor, esto abrirá sus oídos a nuestra súplica y moverá misericordia la mano de Dios para enviar la pronta ayuda a nuestras oraciones. En este día tienes la oportunidad de acercarte a tu Dios y reconocer que ha descuidado la oración, porque sientes que Dios ha hecho oídos sordos y no te responde cuando has clamado por su ayuda. Pero déjame decirte que Dios sí ha estado ahí, sí te ha escuchado, pero no puedes dejar de orar a causa de tu impaciencia, pues Dios no se cansa de escucharte a pesar de las muchas peticiones. Eres tú quien desiste a esperar y seguir rogando hasta obtener la respuesta y la bendición que tanto espera del cielo, aquella que te envía a tu Padre eterno. Por eso la palabra de Dios nos dice, nunca dejen de orar, oren sin cesar, nunca suspendan sus oraciones. Recordemos que todo lo que pidamos a Dios en oración será hecho, pues Dios no miente y Él mismo lo afirma que sucederá si lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pues es una mentira creer que Dios no responde. El Señor siempre está atento a las peticiones de sus hijos amados. Lo que debes evitar es desfallecer en la oración, porque el enemigo siempre luchará para evitar que perseveres en las súplicas a Dios, para que no llegue las respuestas a tus plegarias. Ahora sé que para obtener las respuestas de Dios, debo orar sin parar, hasta verlas contestadas, pues la oración es el arma más poderosa ante cualquier situación. La oración permitirá que muchos muros sean derribados, que enfermedades sean sanadas, que hijos vuelvan a sus hogares, que adicciones sean dejadas, que esposos regresen a casa, que tu situación económica sea resuelta, que tus enemigos se alejen y todo lo que quieras pedir. Pídelo al Padre que está en los cielos, porque Él a su debido tiempo, si tú no desfalleces, te sorprenderá como lo hizo con Daniel, enviando a sus propios ángeles del cielo, para que te levanten del piso donde has estado postrado, clamando al Señor. Porque recuerda, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, ya no estés más ahí, porque la respuesta de Dios ha llegado, y el mismo Espíritu de Dios está aquí contigo. Señor, en este momento vengo a humillarme delante tuyo, pues sé que para buscar tu rostro y volverme a ti, nunca es tarde, porque eres un Dios que ama y que perdona. Me acerco con su misión a reconocer que necesito cambiar, que me arrepiento de los caminos por los que he transitado y he vagado sin rumbo y sin dirección, porque no he querido escuchar tus mandatos. Y esta noche reconozco que me he equivocado. Hoy decido que es tiempo de humillarme ante ti y empezar a ser sabio y orar y seguir tu consejo. Te pido en este momento que me des una nueva oportunidad. Sé que no te fijas en mi maldad, que lo que te importa es que acepte mis pecados, me postre ante ti y me aleje de todos mis malos caminos. Y tú oirás desde los cielos mi petición y traerás bendición sobre mi vida. Amo al Señor, porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia. Debido a que Él se inclina para escuchar, oraré mientras tenga aliento. En Cristo Jesús. Amén y Amén. La gratitud es uno de los hábitos más poderosos que como seres humanos podemos desarrollar. Una persona con un corazón y una mente agradecida es capaz de ver oportunidades donde los demás solo ven puertas cerradas. La gratitud sin duda tiene la capacidad de potencializar nuestra fe, pues nos hace recordar constantemente todas las buenas y maravillosas bendiciones que hemos recibido y nos hace estar confiados en que Dios, que nos ha ayudado hasta ahora, nos seguirá ayudando todos los días de nuestra vida. Tomemos este pequeño instante para elevar una oración de gratitud por todas las bendiciones que hemos recibido y empecemos así a experimentar el poder de un corazón agradecido. Oremos. Amado Padre Celestial, vengo ante tu hermosa presencia reconociéndote como mi Señor, mi ayudador y mi Dios todopoderoso. Quiero tomar este momento en tu altar para disfrutar de tu compañía y derramar mi corazón en gratitud, alabanza y adoración delante de ti. Porque han sido tantas las bendiciones que has dado a mi vida, que me siento afortunado de saber que soy tu hijo y que mi vida entera está en tus manos. Tus bondades, mi Señor, han sido tantas que no quiero enfocarme en lo que me falta, porque sé que en tu tiempo perfecto recibiré de tu mano mucho más. En tu tiempo las promesas que espero se cumplirán. Mientras tanto, yo te alabaré y me deleitaré en lo que hasta hoy me has dado. Porque todo lo que tengo y todo lo que soy proviene de ti, que eres mi Padre proveedor. Gracias mi Dios por cada nuevo amanecer, diciéndome que me das un nuevo día de vida y una nueva oportunidad para seguir adelante. Ayúdame siempre a aprovechar cada día y vivir así una vida agradable a ti. Gracias porque me has llenado de salud, me has guardado de toda enfermedad y aun cuando me he sentido sin energías para continuar, tú siempre has sido mi fortaleza y me levantas con amor para que yo pueda continuar. Te agradezco por la hermosa familia que tú me has regalado. Todos ellos son la manera en que tú me dices que me amas. Gracias porque los has cuidado como a la niña de tus ojos y me sigues permitiendo día a día disfrutar de ellos. Gracias mi amado Dios por rodear nuestro hogar con tu gran amor y siempre llenarnos de tu hermosa paz y presencia. Te doy gracias mi Señor aun por las cosas que no he recibido y por cada una de las promesas que aun espero. Porque sé que no tardarán y pronto las recibiré porque tú eres siempre fiel. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amado Señor, te pido que en este tiempo cierres mis oídos a las palabras del mundo que me han dicho tantas mentiras y me han hecho buscar la soledad hasta llegar a sentir que es mejor estar de esa manera para que nadie me critique ni me juzgue. Ni me dé opiniones sobre mi vida. Ahora entiendo que tú nunca me has dejado solo. Que han sido cosas que he dejado que se alberguen en mi mente y han ocasionado que me aleje. Volviéndome una persona completamente triste y hasta lleno de amargura y rencor. Señor, no permitas que las presiones del día a día me lleven a querer alejarme. El sentir que no he logrado cosas en la vida y por temor a enfrentarlas prefiero tomar distancia de las personas que amo. En este momento quiero abrirte las puertas de mi corazón para que entres y formes parte de mi vida. Te necesito como mi amigo. Deseo que seas mi mejor compañía. Ya no quiero sentirme solo, pues ahora sé que nunca lo estoy, que son solo imaginaciones mías y que es maravilloso poder sentir que tu presencia me acompaña en todo momento y a cualquier lado y en cualquier circunstancia donde me encuentre. Dios, tú creaste un mundo para mí, lo llenaste de cosas hermosas y pusiste a mi alrededor a muchas personas para que no estés solo. Ese no es tu propósito. Lo que tú quieres es que unos a otros nos amemos, nos acompañemos y nos apoyemos sin aislarlos, sin tomar distancias que nos hacen daño. Perdóname por las veces que he expresado que me dejaste solo, que me he sentido abandonado, que no me amas o que prefieres a otros y que los bendices más que a mí. Porque no has sido tú, he sido yo mismo quien he sido indiferente contigo, tomando distancia y olvidándome de procurar esos momentos de intimidad a tu lado. He sido yo quien te ha abandonado y no me daba cuenta, dejando que mi mente se llenara de pensamientos negativos y palabras falsas. Gracias Señor por hablar claro a mi vida, por medio de tu palabra, donde me recuerdas que soy ese pueblo de Israel, que a pesar de sus fallas y en medio del paso por el desierto, jamás los abandonaste. Y por el contrario, todo el tiempo estuviste a su lado. Tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Negar la gravedad de las acciones de nuestros hijos o suavizarlas es tan peligroso como hacernos los de la vista gorda. Los problemas no se resuelven solos, necesitan nuestra intervención. Si hoy tratamos con indiferencia las advertencias que nos da Dios acerca de nuestros hijos o incluso de nuestro mal proceder, indiscutiblemente estaremos cosechando la maleza que la semilla de la indiferencia sembró en nuestro corazón. Presentémonos en oración diciendo juntos, Padre santo y bueno, ¿Qué grandes tragedias puede ocasionar la indiferencia a cualquier nivel? Hoy que la miramos al interior de nuestro hogar, nos damos cuenta que hay muchos dolores de cabeza que pudimos evitar, si hubiésemos tomado la actitud correcta a tiempo. Tú eres un Padre ejemplar que permanece hablando a nuestro corazón y trabajando en corregir nuestro mal proceder porque nos amas. La carta a los Hebreos capítulo 12 nos insta diciendo, ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Te damos gracias por las múltiples maneras en que nos corriges, porque ello es muestra completa de tu amor. ¡Qué terrible sería si fueras indiferente ante nosotros! Es tiempo de sentarnos a revisar concienzudamente lo que está sucediendo con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros planes, con nuestro entorno, y evaluar qué tanta indiferencia está escondiendo la gravedad de los problemas. Debemos tomar la iniciativa de corregir lo que sea necesario, de modo que podamos ser mejores hijos, padres, hermanos, cónyuges, amigos y ciudadanos. Perdona, Señor, la indiferencia que ha hecho que nuestro entorno sea cada vez más perjudicial que beneficioso, no es momento de quejarnos por lo que no sucede o por el tipo de sociedad en la que estamos viviendo, sino que es momento de tomar acción para ser parte del cambio que deseamos. Así como un pequeño acto malo puede crecer y convertirse en una gran bola de nieve que destruye todo a su paso, también un pequeño buen acto puede convertirse en la inspiración de cada vez más grandes actos de bondad. Te rogamos que nos des la sabiduría, la inteligencia, la determinación y el valor para romper esa indiferencia que silenciosamente está destruyéndonos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Padre que habitas en el cielo, Sabemos que estás al cuidado de tus herederos y que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Sabemos también que guías y decides todo lo que ya has dispuesto para tus hijos. Te has acordado de nosotros y nos has bendecido. Estar bajo tu amparo es estar seguros. Por tanto, nada nos faltará. Amo al Señor porque escucha mis oraciones. Me escucha cuando le pido ayuda. Por eso, le seguiré pidiendo toda mi vida. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es misericordioso. El Señor protege a la gente sencilla. Me quedé sin fuerzas y Él me salvó. Alma mía, confía de nuevo en Dios que el Señor ha sido bueno contigo. Seguiré haciendo lo que le agrada al Señor. ¿Cómo le puedo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Gracias, Señor, porque inclinas tu oído y nos escuchas. Eres clemente, justo y misericordioso. Además, llevas todas nuestras cargas y nos permites vivir confiados, sabiendo que estás cerca de nosotros. Ayúdanos, Señor. Necesitamos esa fortaleza para creer y, asimismo, agradecerte con gozo en el corazón. Señor, estamos afligidos. Hay en nosotros preocupación. Necesitamos ser fortalecidos en la fe para poder esperar en ti. Enséñanos a entender que usas las circunstancias para moldear nuestro carácter, para mostrarnos que eres el Dios de lo imposible, que en todo, la última palabra la tienes tú. Señor, recibimos tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, esa que cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además, tenemos la certeza de que nos amas y tomas el control. Podemos tener la tranquilidad de entregarlo todo en tus manos. Nos humillamos delante de ti. Guardamos silencio en tu presencia y esperamos pacientemente, sabiendo que vienes en nuestra ayuda. Hoy decidimos sacar de nuestras palabras la queja. En cambio de angustiarnos, guardaremos silencio delante de ti. Esperamos con paciencia a que tú nos ayudes. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú nos escuchas. Padre, descansamos en ti. Reconocemos que eres el Todopoderoso. Te pedimos, toma nuestras vidas y hazlas de nuevo. Transformanos a tu voluntad. Nuestra necesidad de ti es cada vez más grande. Solo tú alimentas nuestro espíritu, nuestra alma, y nos das la fuerza para continuar y esperar en ti. Gracias, Señor, por este día que termina. Encomendamos a ti todas nuestras preocupaciones. Tú nos sostienes. Eres nuestro pronto auxilio. Has prometido no dejarnos ni desampararnos, y así creemos que será. Ahora vamos a descansar, y juntamente te decimos, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Hemos orado a ti, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Existen cientos de analogías acerca de la vida que intentan describirla de la mejor manera posible. Una de las más comunes es apreciar la vida como un enorme rindeboxeo. En ella a diario libramos diversas batallas. Hay días en que solemos batallar contra la preocupación. Otros días en los que nuestro adversario se hace llamar ansiedad o desánimo. Sea cual sea su nombre, lo primero que debemos entender respecto a la batalla de la vida es que nuestra victoria está asegurada solo si permitimos que Dios sea nuestro entrenador. Por lo general, el boxeador debe estar enfocado en la voz de su entrenador y seguir sus instrucciones, aun cuando sienta el dolor profundo de un golpe bajo. El éxito del boxeador de la vida no está en lo fuerte de los golpes que lanza o el dolor que soporta, sino en lo afinado de sus oídos para escuchar en medio del ruido la voz de su mentor. Oremos. Amado Padre Celestial, Tú eres Dios fuerte, Padre eterno, poderoso en batalla y príncipe de paz. A Ti corre el justo en aflicción y encuentra reposo bajo la sombra de Tus alas. Siempre que he atravesado por valles de aflicción o momentos de profunda necesidad, Tu mano me ha sostenido y me has guiado a encontrar la salida en Tu reposo. Hoy vengo delante de Tu trono a pedir Tu dirección, Tu consejo y Tu entrenamiento. Reconozco que la vida es similar a un rin de boxeo en el que constantemente batallo con todo aquello que busca desviarme del enorme propósito que tienes para conmigo. Hoy te agradezco porque sé que has escuchado mi oración. Me subo al rin de la vida con la victoria anticipada. No permitiré que mi adversario me amedrante con sus palabras y sus ataques porque mi ancla es Tu verdad. Tus promesas son las que le dan firmeza y estabilidad a mi vida. No importa cuántas mentiras intenten ahogar el poder de Tu verdad, Tu palabra siempre me dará la victoria. Me revisto con Tu armadura de pies a cabeza para resistir cualquier dardo de ataque que sea lanzado en mi contra o en contra de mi familia. Me gozo y me deleito en Ti así como lo dijo David en sus últimas palabras. Dios hizo conmigo un pacto eterno, completamente reglamentado y seguro. Es seguro que Él me dará la victoria total y hará que se cumplan todos mis deseos. Asimismo, yo me apropio de esas palabras para mí y camino sobre la plenitud y la paz que sólo Tú me puedes dar. Me aferro a Tus promesas y edifico sobre Ti mi confianza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Josué había tenido 40 años de entrenamiento para realizar la tarea de conquistar la tierra. Era el momento de traer a la práctica todo lo que sabía en teoría y había visto ejercer desde la posición de Moisés su mentor. La doble tarea que tenía Josué para cumplir consistía en vencer un pueblo fuerte y de estatura superior a la suya. Además de guiar un pueblo relativamente joven sin mucha experiencia en batallas que estaba acostumbrado a recibir todo a la puerta de su tienda. Esforzarse y ser valientes son los dos requisitos que debemos cumplir para gobernar los malos hábitos del pasado y para tomar lo que Dios ha puesto delante nuestro. Aquí está la verdadera batalla de fe. No lo que somos, sino lo que Dios es. No lo que sentimos, sino sus verdades. Oremos juntos diciendo Padre bueno, te adoramos en este día y bendecimos tu gran fidelidad que nos motiva aún más a confiar en ti. Tú eres el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Tus promesas son firmes y tu palabra permanece para siempre. Lo que tú has dicho que nos darás llegará a nosotros sin duda alguna. Lo único que nos pides es que seamos esforzados y valientes. Necesitamos poner todo el ánimo en lo que tú nos comisionaste a realizar invirtiendo en ello cada una de las habilidades de las cuales nos dotaste. Nuestra tarea debe demostrar las virtudes que el Espíritu Santo ha producido en nosotros. De modo que seamos personas compasivas, audaces, sabias, entendidas con determinación suficiente para llegar a la meta trazada. Siempre vendrán situaciones que retarán nuestra confianza en ti, que intentarán atemorizarnos para detener nuestro avance. Pero en tanto mantengamos nuestra fe puesta en tu amor, en tu poder y en tu disposición a ayudarnos, podremos lograrlo. No existen batallas imposibles de librar, si estamos dispuestos a obedecer a tu voz y a someternos a tus preceptos. Porque tú te levantarás como poderoso guerrero para entregarnos la victoria. No se trata de que tan osados podamos ser, sino de que nuestra valentía nace en la certeza de tu presencia activa en nuestras vidas. Te rogamos que nos des la determinación que se requiere para abandonar todo comportamiento pasado que nos esclaviza y nos impide avanzar. Vamos a luchar insistentemente hasta llegar al futuro que tú tienes para nosotros. Pondremos en uso las armas espirituales de las cuales nos dotaste y nos decidiremos a permitir que el Espíritu Santo produzca en nosotros el carácter de Cristo. Pues entendemos que liderar es un asunto de ejemplo y no de instrucción. Te alabamos y te bendecimos, buen Padre. En Jesucristo, nuestro Libertador. Amén y Amén. Abrán salió de Ur no porque tuviera listo su itinerario de viaje, sino porque creyó al dueño mismo de la tierra, que le iba a entregar su herencia y fue hecho el padre de multitudes, pese a estar ya viejo. David lanzó la piedra sobre la cabeza de un tipo de casi tres metros de altura, no porque fuera el mejor lanzador de onda, sino porque sabía que la fuerza que se requería para derribar al gigante venía de arriba y terminó siendo el rey más amado y reconocido en Israel. También nosotros podemos darle un giro completo a nuestra vida si nos decidimos atender a la voz de quien tiene el poder de escribir nuestra historia. Mucho mejor de lo que podríamos haberlo hecho nosotros. Oremos juntos diciendo Padre celestial, Rey y Dios todopoderoso, nos gozamos en saber que tú nos amas y estás dispuesto a llevarnos más alto y más lejos. Perdona nuestra incredulidad y haz de nosotros personas conforme a tu diseño, a tus planes, a tu propósito, de modo que seamos puestos en el lugar que tú destinaste desde antes de la fundación del mundo. Nos hemos mirado y no calificamos, no somos tan listos ni tan fuertes, mucho menos tan sabios como para ocupar lugares de honra. pero sabemos que tu santo espíritu nos capacita para que podamos cumplir con todo lo que tú nos envíes a hacer. Gracias por haber dejado la fe como el detonador de nuestras bendiciones. Las que no hemos alcanzado siguen aguardando a que tomemos la iniciativa de caminar hacia ellas. te damos gracias por enseñarnos el camino que conduce a ti, por darnos la oportunidad de ser cambiados en mensajeros de paz y dejar de ser parte de los hijos de desobediencia. Entregamos nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros padres y familiares en tus manos, sabiendo que tú terminarás en ellos la obra que comenzaste y juntos celebraremos la manifestación de tu poder y tu gloria. No hay quien se te compare, no hay nada que pueda impedir que tus bendiciones lleguen a nosotros y nos lleven a ese futuro de bienestar que nos preparaste. Te damos gracias por habernos dado en Jesucristo el medio para poder ser liberado de nuestras culpas, de nuestra maldad y de nuestra perdición. Gracias porque con la ayuda de tu santo espíritu somos regenerados. Nuestra visión de la vida es cada vez más parecida a la tuya. La compasión en nuestro corazón nos ha permitido entender a los demás y el amor que nos entregaste se va manifestando en cada uno de nuestros actos, palabras y pensamientos. Te adoramos y te bendecimos Señor y Dios. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Los programas de Dios para nuestra vida son para toda la vida. No apenas para la terrenal sino desde antes de ser gestados hasta después de haber abandonado este cuerpo mortal. Dios no tiene prisa. Tiene objetivos que serán alcanzados indudablemente gracias a su intervención en cada uno de nuestros días. Oremos juntos diciendo Padre de toda gloria y poder te alabamos porque tú eres grande y tu visión del panorama es completa. Pese a que no podamos entender con total claridad cómo es que puedes permanecer sin ser afectado por el tiempo conociendo el pasado el presente y el futuro tenemos la certeza de que nos guiarás por la senda que debemos transitar en esta vida temporal. no entendemos mucho cómo funciona el teléfono celular o cómo un artefacto tan grande como un avión se mantiene en el aire o un barco tan grande y pesado flota sobre el mar. Sin embargo le damos el valor y la utilidad que precisan. Tampoco necesitamos comprenderlo todo para saber que en el transcurso de esta vida y la venidera tú estás y estarás con nosotros para llevarnos a un buen destino y para ayudarnos a cumplir el programa que trazaste para nuestra vida. Gracias por ocuparte de nuestra apariencia de nuestra estatura pero mayormente gracias por usar nuestro carácter dándole el mayor aprovechamiento en la tarea para la cual fuimos llamados. Tú tomas nuestra vida tal cual es pero la vas puliendo incansablemente hasta ver aparecer la joya que ya estaba en tu mente al empezar el trabajo. Nosotros hubiéramos querido evitar o suprimir del libreto las etapas más críticas de nuestra vida. Sin embargo es en esas etapas donde las vendas de nuestros ojos espirituales caen y dan paso a la visión clara de tu presencia. Tú has estado en nuestras noches más oscuras y en los momentos en que hemos renegado de nuestra condición de nuestra vida de nuestro entorno y hasta de ti mismo sin rendirte sin descartarnos porque entiendes a plenitud toda nuestra torpeza y debilidad. gracias infinitas papá gracias porque nunca es demasiado tarde ni demasiado pronto para nada todo es preciso y perfecto en tu tiempo y voluntad te adoramos y bendecimos tu santo nombre en Cristo Jesús amén y amén hemos recibido un regalo de incalculable valor mejor que el diamante más costoso de esta tierra hemos recibido a Jesucristo la más preciosa piedra viva que transformó nuestro ser y nos hizo de alta estima habiéndonos sacado de la misma inmundicia del pecado en el que estábamos sumidos demos gracias al Señor diciendo glorioso y precioso Señor nos sentimos honrados de haber recibido tan magnífico regalo de tu parte haber recibido a Cristo es el mayor tesoro al que hayamos podido aspirar en esta vida y la venidera gracias porque cada gota de sudor producido por su esfuerzo para dejarnos el ejemplo a seguir valió el esfuerzo gracias porque cada gota de sangre que corrió por su cuerpo maltratado nos dio la libertad que necesitábamos y nos acercó a ti gracias porque cada lágrima vertida en sus oraciones ha traído una gran cosecha de seguidores de hijos de ciudadanos del reino de los cielos que nos sentimos absolutamente felices de serlo jesucristo es sin duda la suprema riqueza que se puede alcanzar en esta mortal existencia y es la puerta abierta que nos permitió acercarnos a ti sin temor sino con la alegría de la reconciliación te amamos profundamente señor te entregamos cada instante de nuestras vidas para que sea puesto a disposición de tu propósito eterno deseamos ser las personas por causa de las cuales tu nombre sea exaltado gracias por sacarnos de en medio de las tinieblas de la suciedad del pecado y por darnos valor es posible que ante los ojos de otras personas no tengamos mayor valía pero sabemos que delante de ti somos vistos con agrado y aprecio te alabamos y te adoramos porque solo tú tienes el poder de transformar nuestros corazones nuestros pensamientos nuestras actitudes y nuestras palabras en semejantes a las tuyas señor nos alegramos en ti nos regocijamos de haber sido llamados a llevar tu precioso mensaje a muchos y por el privilegio de ser identificados como tus seguidores y más que eso como tus propios hijos te rogamos que añadas a todos los que han de creer en jesucristo y sean de constituir en parte de este glorioso reino un día tendremos el honor de agradecértelo cara a cara te adoramos y te bendecimos Dios y Padre nuestro en Cristo Jesús amén y amén toda nueva vida debe construirse como lo hace una nueva empresa la gran ventaja que tenemos nosotros y tenían los hebreos es que sabían que Dios estaba de su lado haciendo milagros y proezas a su favor contrario a todo lo que podamos imaginar los grandes beneficios que Dios les entregó a los hebreos y sus absolutas demostraciones de poder no fueron suficientes para sacar de ellos la vieja mentalidad de esclavos a la que se aferraban con todas sus fuerzas y que los llevaba a cometer una equivocación tras otra Dios puede hacernos cruzar el mar en seco llevarnos a salvo a la otra orilla y sepultar todo lo que nos detenía y nos hacía daño pero de nosotros depende que la nueva vida que pone delante nuestro sea un éxito o un fracaso oremos juntos diciendo perdón señor por el tamaño de nuestra necedad hemos tenido muchas oportunidades delante nuestro para reconocer el superior amor con el que nos cuidas sin embargo la mentalidad vieja se ha mantenido como venda que nos impide ver con claridad son tantas las maneras en que nos bendices pero pareciera que nosotros estamos enfocados en las que consideramos que nos hacen falta perdón señor por haber antepuesto lo que aprendimos de fuentes diferentes a ti pese a saber que todo lo bueno lo santo lo perfecto proviene de tu corazón gracias por habernos llevado al otro lado de nuestros temores de nuestro pecado de nuestra esclavitud y de nuestro pasado señor ayúdanos a vivir el presente enfocados en el futuro y no anclados al pasado no podemos afirmar que todo tiempo pasado fue mejor ni quedarnos atrapados en las buenas experiencias antiguas que guardamos en nuestros amarillentos recuerdos cuando tenemos un futuro excepcional al cual tú quieres conducirnos vagaremos por el desierto de la terquedad aún teniendo la promesa de la herencia en nuestra mano durante el tiempo que insistamos en mantener nuestra equivocada manera de pensar o podemos abrir nuestro corazón y permitir que tu santo espíritu nos renueve de día en día haciéndonos cada vez más semejantes a ti señor danos el valor la fe la interesa la integridad y la determinación para marchar hacia el destino de gloria que tú nos trazaste de antemano no queremos terminar nuestras vidas sin haber podido disfrutar de tus bendiciones porque imitemos la conducta de los hebreos y extrañemos las viejas temporadas en que recibíamos altas dosis de sufrimiento y dolor envueltas en momentáneas alegrías hoy le damos toda autoridad al espíritu para cambiar nuestra mente y darnos la madurez de carácter que refleje a cristo en nuestros pensamientos palabras y actuaciones en el nombre precioso de jesús amén y amén el veneno en nuestra vida puede estar en una actitud orgullosa que no hemos podido abandonar en un pensamiento negativo constante en una costumbre de añadir exageraciones a la verdad en abrigar pensamientos indecorosos pero sin importar que sea lo que nos esté envenenando Cristo es la cura para el veneno su ayuda vendrá tan rápido como la solicitemos de modo que podemos orar en este día para solicitarla diciendo Señor Jesucristo necesitamos tu ayuda urgente tenemos que gritarlo con la misma urgencia que los profetas pidieron la ayuda de Eliseo ante la comida envenenada que estaban ingiriendo el envenenamiento debe ser atendido con toda prontitud para evitar que el daño sea mayor por eso acudimos con prisa delante de ti para rogarte que nos cures con tu poder y tu gracia nos hemos envenenado con enojos sin resolver que se fueron volviendo resentimientos que nos pudren el alma nos envenenamos con el orgullo que nos hace pensar que podemos gobernar nuestra vida y nuestras decisiones de manera exitosa sin contar con tu aprobación posiblemente nos hayamos envenenado con ideas pensamientos y palabras que adoptamos de otras personas y que nos parecieron correctas pero nos han llevado a situaciones de dolor sufrimiento y duras consecuencias te abrimos el corazón y te rogamos que a través de tu santo espíritu nos permitas ver con claridad cuáles áreas de nuestra vida están afectadas y que nosotros no lo hayamos notado perdónanos señor por las ocasiones en que hemos envenenado a otros con malos comentarios con mentiras o con actitudes destructivas en su contra puede ser también que hayamos tenido buenas intenciones al ofrecer algo a los demás pero por ignorancia le hayamos entregado un potaje venenoso te rogamos que traiga sanidad sobre ellos y paz a nuestro corazón señor jesús en este día llevamos todo pensamiento delante de ti y lo sujetamos a la obediencia de manera que no vivamos haciendo lo que nuestro parecer nos dicta sino lo que tú nos orientas tenemos hambre y sed de ti como dijo el salmista porque hemos vivido buena parte de nuestras vidas en necesidad espiritual pero sabemos que al acudir a tu ayuda tu respuesta no se hace esperar queremos ser fuente de las que salten aguas de vida eterna que refresquen que sanen que bendigan a quienes lo requieran queremos ser como eliseo que se preocupaba por el bienestar de los que lo rodeaban y además conocía la respuesta a la necesidad de las personas gracias amado jesús por ser la cura para todo mal que nos aqueja te mereces toda la honra la gloria y el reconocimiento por los siglos de los siglos amén y amén no podemos convertirnos en cuidadores de las ropas de los pecadores es decir quienes apoyan lo que hacen personas que consideramos moralmente correctas aunque estén lejos de dios porque entonces seremos conducidos a creer que podemos quedarnos donde ellos están fuera de cristo que el señor nos ayude para que no haya nada en nuestro actuar o en nuestra conversación que se oponga al evangelio de cristo teniendo presente que él mismo dijo el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama no hay un punto neutral si no estamos dispuestos a defender la causa de cristo como lo hizo esteban sólo hace falta el momento y las circunstancias apropiadas sino para lapidar a esteban si al menos para permitir que los que llevan a cabo el terrible acto pongan sus vestidos a nuestros pies oremos juntos diciendo padre nuestro que importante resulta que la venda que haya sobre nuestros ojos caiga por el poder del espíritu santo y que podamos examinarnos para descubrir si en nuestro corazón habita el auténtico deseo de vivir como verdaderos creyentes la ceguera espiritual y la ignorancia son dos grandes detonantes de la injusticia el pecado y el error debemos descubrir si estamos considerándonos a nosotros mismos personas justas porque creemos que nuestros actos son buenos y no porque jesucristo murió en la cruz para justificarnos porque todos nosotros somos pecadores no queremos ser parte de quienes se burlan o menosprecian a quienes tienen un corazón sincero y humilde delante de ti por el contrario queremos sumarnos a los que a diario se deciden por ti señor tal vez en esta vida seamos objeto de toda clase de burlas e improperios por mantenernos firmes en nuestra fe pero lo importante es que cristo el fundamento de nuestra esperanza ha recibido la honra que merecía por haber entregado su vida para que la nuestra pudiera ser rescatada de las tinieblas estamos seguros tendremos una eternidad gloriosa a tu lado porque así como todo lo que habías prometido acerca de cristo fue cumplido a cabalidad lo que prometiste sobre nosotros también lo será gracias por permitirnos entender señor que no debemos ser partidario de quienes hacen maldad ni convertirnos en quienes cuidan sus vestiduras entre tanto ellos cometen sus pecados sabemos que saulo fue convertido en pablo después de haber tenido un encuentro con cristo y que habiendo reconocido su error se convirtió en el apóstol que más mensajes nos dejó para alentarnos a perseverar en el camino que conduce a la vida eterna si somos de los que lanzan piedras sobre otros o de quienes cuidan las vestiduras de los que lo hacen te rogamos que también la luz de cristo alumbre nuestros ojos y su voz hable a nuestro entendimiento para que como Esteban podamos ver la gloria de Dios y tengamos un corazón perdonador en el nombre de nuestro glorioso Jesús amén y amén no somos atraídos por tumbas lujosas famosas donde reposan los cuerpos sin vida de un centenar de personas que aunque destacadas murieron y con ellos su gloria temporal hemos sido conquistados por una tumba vacía que anuncia que hemos sido liberados del mayor castigo de la condenación y de la muerte eterna Jesucristo salió de esa tumba para anunciarnos que lo que tanto necesitaba la humanidad era un hecho recibimos la redención y gracias a ella podíamos estar en comunión con el Padre como fue en el principio de la creación somos constituidos templo del espíritu y resucitaremos un día para vivir eternamente y para siempre al lado de nuestro Dios oremos diciendo a una voz damos honor gloria y alabanza a ti Rey de Reyes Señor Señor señores poderoso Dios y salvador nuestro por la obra tan sublime a través de la cual nos diste salvación te adoramos Señor y reconocemos como lo hizo Pablo que es por tu gracia que no hemos recibido el castigo que nuestros errores merecían que no hemos sido desechados por causa de nuestra maldad sino que hemos sido acogidos con amor en los brazos del Padre gracias por la muerte y la resurrección tuya Señor por esa tumba vacía que nos llena de gozo y quita toda vergüenza de nuestro rostro y de nuestra persona te alabamos Dios Santo por los grandes beneficios que nos entregaste a través de tu cuerpo herido pero mayormente gracias por las promesas que anunciaste a través de tu cuerpo glorificado un día estaremos a tu lado un día este cuerpo mortal será apenas un recuerdo de gratitud por habernos contenido pero recibirá el poder que lo transformará en un cuerpo glorificado tal como el tuyo Señor Jesús uno sin dolor sin tristeza sin limitaciones de ninguna clase uno que nos permitirá emprender a tu lado la mejor experiencia de nuestra existencia gracias amado Jesús por haber vencido a la muerte de modo que dejemos de verla como algo que nos aterra y la comprendamos de la manera correcta la finalización de este estado pecaminoso pero el nacimiento de un eterno estado espiritual que nos da la oportunidad de verte cara a cara nada de lo que hacemos es en vano en tanto nos mantengamos creyendo en ti aunque algunas veces no veamos los resultados sabemos que todo tiene repercusión en el reino celestial y un día recibiremos la recompensa nos postramos en adoración delante de ti Jesús para entregar nuestros corazones para poner a tu disposición nuestra vida sabiendo que podemos ser servidores útiles para expandir el reino de los cielos gracias al poder del espíritu que nos ha sido entregado tuyo es el reino el poder la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos amén y amén será que nosotros evitamos a Jesús antes que al pecado será que lo tratamos como si no fuera alguien importante vale la pena examinar nuestro interior y nuestro comportamiento porque en esta existencia él viene a la puerta de nuestro corazón para que lo invitemos a entrar y darnos su salvación en la próxima nosotros estaremos ante la suya y de nosotros depende que la haremos abierta oremos juntos diciendo señor jesús nos presentamos delante de ti para darte gracias por tu inmensa bondad tu amor y paciencia sin medida que nos has tenido te adoramos y bendecimos tu nombre sabiendo que tú hiciste todo lo posible para que nosotros permanezcamos cerca de ti y podamos ser librados de nuestra equivocada manera de vivir hoy pedimos perdón por las múltiples maneras en que te hemos rechazado en que hemos despreciado lo que tú has hecho para darnos el bienestar que desafortunadamente no merecemos si en algún momento nos hemos sentido rechazados despreciados o maltratados podemos acudir a ti confiados porque sabes perfectamente lo que sentimos tú nos entiendes pues tú también lo viviste y de la manera más injusta es posible que seamos rechazados por nuestro mal comportamiento o nuestras actitudes orgullosas o por cualquier otra razón que nosotros mismos hayamos motivado y siendo de ese modo debemos acudir a la ayuda de tu precioso espíritu para corregir nuestros errores pero si somos rechazados por seguirte por anunciar tu verdad por decidirnos hacer personas conforme al ejemplo que tú nos diste debemos sentirnos alegres porque es señal de que vamos por el camino correcto y lo estamos haciendo bien abrimos nuestro corazón de par en par para que entres y te quedes para ser felices a tu lado en esta vida y en la próxima deseamos ser quienes no se avergüenzan de su fe quienes caminan con la frente en alto reconociendo que te hemos elegido como la prioridad de nuestras vidas que muestres nuestras fallas sino que lo agradecemos porque es la única manera de corregirlas te exaltamos señor jesús nos sentimos completamente agradecidos de que nos hubieras escogido para hacernos parte de tu pueblo de tu reino de quienes te sirven te adoran y viven cerca de ti señor gracias infinitas gracias por tanta bondad y amor inmerecidos eres el más grande tesoro que hemos recibido en nuestra existencia precioso señor jesús amén y amén pidamos con plena confianza porque no estamos pidiéndole a un ser distante ni ávaro ni desinteresado en nosotros sino al mejor padre que puede existir la primera carta de juan capítulo 5 verso 14 nos alegra diciendo confiamos en dios pues sabemos que él nos oye si le pedimos algo que a él le agrada es necesario entender que cada puerta tiene una llave exacta que la abre y la puerta de las bendiciones de dios se activa con la llave de la fe en jesucristo y la imitación constante de su conducta oremos al señor diciendo padre santo venimos delante de tu altar para ofrecerte nuestro corazón y nuestra vida como un sacrificio vivo y santo agradable a ti somos personas que han fallado en las intenciones que envuelven nuestros deseos pero que queremos ser transformados renovados y cambiados conforme a tu voluntad y a tu propósito si bien no hemos recibido lo que queríamos tampoco lo que merecíamos porque tú eres un dios bondadoso perdonador amoroso y santo probablemente todo lo que hemos deseado conseguir y no hemos alcanzado ha venido a nuestras vidas envuelto en los cambios que debemos realizar en nuestro corazón para poder obtenerlo tal como lo escribió un soldado anónimo hace casi un siglo pedí a dios que me hiciera fuerte para sobresalir pero me hizo débil para que aprendiera a obedecer humildemente pedí ayuda para hacer obras más grandes se me dieron dolencias para hacer obras mejores pedí riquezas para obtener la felicidad se me dio pobreza para que fuera prudente pedí de todo para poder gozar de la vida pero se me concedió la vida para que gozara de todo no recibí nada de lo que pedí pero si todo lo que podía esperar a despecho de mí mismo fueron oídas mis oraciones soy entre todos el hombre más bienaventurado necesitamos pedir todo lo que nos convierte en mejores hijos genuinos creyentes y verdaderos ciudadanos del reino de los cielos pues nuestra vida debe estar enfocada en la eternidad mucho más que en lo pasajero de nuestra existencia terrenal nos acercamos con la confianza de quienes hallan en ti la ayuda oportuna para solucionar los problemas internos del alma y del pensamiento de modo que seamos bendecidos con los grandes regalos de las virtudes que nos hacen sabios íntegros y dispuestos a reflejar a Cristo de ese modo podremos pedir lo que sea y nos será concedido gracias padre bueno y santo en jesucristo nuestra petición concedida amén y amén no existe absolutamente nada que podamos perder que en dios no podamos recuperarlo si actuamos conforme a su palabra david perdió su primer hijo con betzabé por causa del pecado pero dios le dio a salomón después de su arrepentimiento dios puede devolvernos todo lo que hayamos perdido y ayudarnos a superar el dolor de la pérdida y llenarnos de esperanza pero si lo perdemos a él que hay que pudiera ser suficiente es posible que en esta vida podamos perder lo que es importante pero lo vital es que jamás perdamos la presencia de dios y su santo espíritu oremos juntos diciendo padre poderoso misericordioso y santo nos presentamos delante de ti para reconocer como lo hizo david que mejor es tu presencia que la vida misma gracias por habernos amado con amor eterno y por ser paciente con nosotros te rogamos por favor que siempre tu espíritu santo esté con nosotros para convencernos de nuestro pecado y llevarnos al arrepentimiento de modo que podamos corregir nuestro mal proceder antes de que se vuelva un asunto más difícil de tratar y sus consecuencias nos traigan mayores sufrimientos que sea nuestro compañero de toda jornada nuestra guía la luz que ilumina nuestro camino el maestro por excelencia de las grandes verdades de tu reino y quien nos recuerda tus promesas constantemente sabemos que no hay nada ni nadie que pueda llenar el vacío de nuestros corazones sino tu presencia de ti proviene todo lo que podamos requerir para nuestra existencia de ti proviene el amor que nos hace sentir pertenecientes hijos amados cuidados protegidos tuyos de ti nace la esperanza en un futuro mejor en una respuesta efectiva a nuestra necesidad de una vida eterna llena de bienestar a tu lado de tu mano procede el pan que nos alimenta los recursos para tener un lugar donde dormir y vestido para cubrir nuestro cuerpo tu nos rodeaste de hermosas personas que conforman nuestra familia nuestro entorno nuestro mundo todo lo que podamos requerir viene de ti no hay nada que no hayamos recibido de ti pero sin duda alguna lo mejor que tenemos en esta existencia es el privilegio de que vivas en nosotros y nos hayas elegido para ser parte de ti gracias padre de toda gloria en el nombre de jesucristo amén y amén nos hicimos al premio mayor le pegamos al gordo somos los felices ganadores de la lotería que anuncia que hemos pasado de muerte a vida que somos coherederos con cristo de todas sus riquezas en gloria como lo dice romanos capítulo 8 verso 17 y como somos sus hijos tenemos derecho a todo lo bueno que él ha preparado para nosotros todo eso lo compartiremos con cristo y si de alguna manera sufrimos como él sufrió seguramente también compartiremos con él la honra que recibirá pero eso en que cambia nuestra actitud y perspectiva recibimos el espíritu santo que es el poder que nos capacita para hacer obras mayores a las que cristo hizo pero después de saber todo esto que es lo que pensamos hacer al respecto esa es una respuesta que revelará lo que hay en nuestro corazón y dejará al descubierto el nivel de confianza que tenemos en las promesas de nuestro creador oremos juntos diciendo precioso dios sabemos que tú has dispuesto a nuestro favor todo lo que necesitamos para alzarnos ganadores en esta vida pero nosotros somos los que no hemos sabido darle el suficiente valor a todo lo que nos has entregado te rogamos que nos perdones por la falta de compromiso que hayamos tenido con la victoria que nos entregaste a través de la vida el ministerio y la muerte de jesucristo posiblemente muchos hayamos sido como el rey joás que tenía su confianza puesta en la unción que reposaba sobre un hombre más que en el dios de la unción o que vio como algo demasiado simple la señal que le diste acerca de la victoria sobre sus enemigos y por lo tanto no se comprometió a hacer su parte con diligencia y determinación te pedimos que nos ayudes a corregir esa actitud y enciendas en nuestro corazón el fuego de la pasión por honrarte en cada uno de nuestros actos y con la completa confianza en tus promesas sabemos sabemos que tú eres fiel sabemos que tú eres todopoderoso sabemos que tú eres la bondad manifiesta sabemos que tú eres misericordioso pero es necesario que lo creamos también y vivamos en función de ello tus mensajes pueden venir en cualquier modo y a través de cualquier persona aún en medio de sus circunstancias difíciles y nosotros debemos mantener el oído atento y el corazón dispuesto para escucharlos y obedecer con diligencia tus instrucciones te bendecimos y te adoramos padre glorioso y bueno en el precioso nombre de tu hijo amado jesucristo en quien lo tenemos todo amén y amén si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del maestro hasta una próxima oportunidad y activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita